No es solamente el futsal, sino también el fútbol femenino, todos los deportes de fútbol y boca. Le digo futsal porque estamos con Fernando Yarso. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, Héctor, ¿cómo están? Muy bien, presidente de la subcomisión de futsal. Además, lo enganchamos justo, justo el día en que se sorteó la Libertadores, masculina de futsal. Sí, así es. Hoy en Asunción se realizó el sorteo de la Copa Libertadores, la vigésima primera edición, que se va a hacer en nuestro país ahora desde el 24 de septiembre. Así que bueno, ya podemos decir que comenzó la Copa para nosotros, ya somos los rivales que nos tocan y bueno, a partir de ahora ya cada vez falta menos para poder jugar. 24 de septiembre. Acá que acababa de ganar la Copa de Oro 2022, hace pocos días. Así es, de los dos torneos. La vi por televisión, cosa de viejo, la vi por televisión. Le debo al futsal, le debo al vóley masculino, le debo al vóley femenino, le debo al vaje. A todos les prometo que voy a ir y al único que voy es a la bombonera los domingos. ¿Te gustó, Héctor? ¿Te gustó el partido? Sí, 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 me gustó. Además, me gustó el gesto final. La verdad que hay cosas que demuestran la categoría humana de alguna gente, ¿no? El gesto final de darle el gol, porque se lo dio a Vidal, que se va, ¿no? Que se va. Nosotros lo tuvimos hace un tiempo. Lo tuvimos hace un tiempo a él. Y hablamos de Kiki Vaporakis, que era quien lo había traído. Pero vos también sos hombre de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo soy de Río Grande, como Pablo. Y bueno, tenemos a Kiki, que es de Ushuaia. De Ushuaia, Kiki de Ushuaia. Claro. Y haberle dado el gol en la final es una cosa realmente emocionante, ¿no? Sí, igual fue más, yo creo que fue más para asegurarlo, porque capaz le dio cagazo de errarlo. Pero bueno, por suerte Pablo la pudo empujar y ahí más o menos se definió el partido. También sufrimos, porque este deporte lo que tiene es eso, que hasta el último segundo no hay nada definido. Es muy cambiante. Es muy cambiante. Es muy cambiante. Imagínense que ha pasado, yo me acuerdo de una vuelta, un partido hebraica con River, que ganaba River faltando 11 segundos y perdió, iba ganando 2 a 1, faltaban 11 segundos y perdió 3 a 2. Imagínate lo que es el deporte este. Es así, bueno, a veces uno dice, ¿por qué me gusta tanto este deporte? Porque se sufre un montón. Pero bueno, la satisfacción cuando salís campeón, cuando das la vuelta, eso es hermoso, obvio. Tiene algo del básquet, ¿no? En eso. En eso tiene algo del básquet, que es eso, la posibilidad de cambiar rápidamente, que hasta el último segundo se está en juego, digamos, muchas veces, ¿no? Sí, tal cual es similar al básquet de Nensi, también en la táctica, el 5 contra 5, la jugada preparada. Tiene mucho del básquet este deporte, sí, tal cual. Y además cuando liberan al arquero, ¿no? Ahí se pone, cuando el arquero es jugador. Eso sí, los equipos de elite, por así decirlo, tienen muy trabajado lo que es el arquero es jugador. Entonces, también ahí, nosotros hemos ganado muchos partidos en base a eso, que por ahí no lo podíamos destrabar, que íbamos perdiendo, que íbamos empatando, y los últimos 5 minutos se pone al arquero es jugador y tenés muchas más chances de poder empatarlo o ganarlo de esa manera. Además, es un imán y lo moscen, son. Eso, técnicamente, hay que anunciarlo desde el punto de vista del reglamento, ¿o no? ¿Cómo? No escuché. Pregunta, ¿hay que anunciar que va a ir el jugador? No, no, incluso, incluso, por ahí, yo he estado en momentos que le dan al jugador la camiseta y le piden a los jugadores que lo escondan. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque vos no querés que el otro equipo lo sepa en la primera jugada, porque capaz que tiene jugadores que no saben marcar al arquero o jugador y se la ponés ahí. La sorpresa. Me cuentan los que son buenos defensores y trabajan en la semana el arquero o jugador en contra. Entonces, por ahí vos lo escondés y lo mandás en un momento de partido que, te digo, va a pasar en el primer tiempo. Puede ser que también lo mandés, nuestro DT, lo voy a decir porque estamos todos en trinchas de boca, pero nuestro DT, por ahí, cuando un partido es complicado, en un primer tiempo, vamos perdiendo, nos atacan, nos atacan, manda al arquero o jugador como para echar al otro equipo para atrás. Entonces, ahí cambia el partido, ¿viste? Hace unos meses lo tuvimos al director técnico. Y es un crack, es un crack, vale. Sí, es increíble, ¿no? Tiene una capacidad de planificación, de llegada a los jugadores muy interesante, porque además, uno de los problemas que tienen los deportes amateurs, semi-amateurs y similares es la cantidad de jugadores que entran y salen. Tal cual. Permanentemente cambiando de equipo, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos la suerte de tenerlo a Hernán García, que yo creo que es el mejor DT que hay en el país. Él jugó 15 años en Italia y ha sido tres mundiales capitán de la selección argentina. Y sabe mucho y siempre está estudiando, planificando, viendo videos. Es un enfermo, pero bueno, por suerte lo tenemos y nos ayuda. Yo vuelvo a asistir, Fernando, en la pregunta que hago. Creo que en algún momento la hice con el DT, pero te la hago a vos también. El futsal, ¿se nutre de jugadores de futsal? ¿Empieza a ser una disciplina que se autogenera? ¿O se nutre de exjugadores de fútbol, de jugadores de fútbol de once que han decidido jugar al futsal? Sí, ya estamos en un momento que los chicos eligen ser jugadores de futsal. Siempre fue, así decirlo, un deporte de los que fracasaron en el fútbol sería el futsal. Hoy esa lógica está cambiando y ya hay chicos que empiezan a debutar en primera y que no han jugado canchar antes, sino que de chicos han querido seguir esta disciplina. Varía mucho con el fútbol en cuanto a lo económico, pero también se puede vivir de ellos. O sea, los que se van a España, Italia, pueden hacer una buena diferencia también. Pero está pasando eso, que ya hay chicos que eligen jugar futsal. ¿Eso puede ser una buena idea? Boca tiene una escuela de futsal desde los cinco años. Sí, sí, sí. Esto es lo más importante que me parece destacar para las socias y socios de Boca. En Boca hay una escuela de futsal que empieza a los cinco años. Así es. Tenemos más de 800 chicos que practican, chicos y chicas, que practican la disciplina. Participaron en muchas ligas, por ahí lo que se ve, lo más fuerte es AFA, pero está la liga de Bafi, de Primera Liga, del IFA, del Futsal 5. Boca participa en un montón de torneos. Cada uno presenta un equipo en todas las categorías. Así que sí, se está cada vez... No está quedando chico el lugar también, eso hay que decirlo, pero bueno, se está trabajando para poder seguir ampliando esta disciplina que, bueno, en el departamento de Deporto Amateur que contiene Martín Mendigurel es la que más deportistas tiene practicando. La verdad que es admirable cómo ha crecido el Deporto Amateur con Boca, ¿no? Realmente lo de Martín ha sido un trabajo muy importante, ¿no? Realmente uno ve la cantidad de chicos y de gente que practica el Deporto. Miren, ahora en este momento les voy a mostrar un segundo. Yo justo, no voy a leer el mensaje, a ver si se puede. La cámara, como la... de vuelta. Tiene Quinquela, está jugando la primera del futsal femenino en este momento. Qué bárbaro. Que vean que vamos en vivo, ¿eh? Esto lo pueden ver ahora, está transmitiendo en el canal de Boca. Por streaming. El partido de la primera del futsal femenino, que bueno, como les dije en otra nota, Martín tomó la decisión de que vuelva a estar, se había sacado en el año 2014. Y bueno, ahí las chicas están ahora en la B, pero venimos ahí luchando por el primer puesto con muchas chances de ascender. Pero bueno, el futsal femenino volvió a Boca y eso es muy importante. Tenemos la división sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la primera que está jugando ahora. Eso también. Armando, ¿quiénes son los rivales de Boca en la Libertadores? Bueno, tenemos al brasileño campeón, que es el Cascabel. Es el partido más duro. Después tenemos el campeón de Perú, el Pantahualón. Y tenemos... Piñarol. Piñarol, el campeón de Uruguay. Lo que tiene la Copa Libertadores es que juega con los campeones de todos los países. O sea, somos 10 países de Sudamérica, los 10 campeones, más el último campeón, que es San Lorenzo, más un cupo extra para el país anfitrión, que en este caso es Boca por merecimiento, pero bueno, el campeón fue Barracas el año pasado. Nosotros entramos con el cupo de anfitrión. Así que, como dije, los 10 campeones de América, más a Lorenzo, último campeón de la Copa, más Boca, país anfitrión. O sea, que no hay equipos débiles, son todos campeones. Son todos los campeones que hay en nuestro continente, tal cual. Bueno, se clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros, porque son tres zonas. Son tres zonas de cuatro equipos y, como bien decís, los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros. Eso asegura más o menos ya estar en las siguientes instancias, pero bueno, obviamente que uno quiere estar en el mejor lugar para después poder tener cruces un poco más accesibles. Pero bueno, como es la Copa, juega con todo equipo campeón y, bueno, tampoco se puede especular mucho. Además de Pablo Vidal, ¿se fue alguien más de los campeones ahora de la Copa de Oro? Sí, Vidal y Franco Esperanzón. Franco Esperanzón es un ala zurdo, Pablo Vidal es pivot, por eso trajimos, reforzamos ese puesto, vino Santi Basile, para reforzar por Franco Esperanzón, campeón del mundo, y Titi Borruto, también campeón del mundo con la selección argentina, que juega en el puesto de Pablo. Así que fue eso, vinieron dos y se van dos de ese puesto, pero bueno, la verdad que son bajas importantes, pero tenemos plantel para pelear con cualquiera. Pelearemos a ver si esta vez se nos dan a Libertadores. Sí, sí, tienen que venir, a la Copa tienen que venir. A la Copa vamos a ir, te prometo. ¿Cómo les queda la paternal? ¿Les queda lejos, les queda cerca? No, a toda la ciudad nos queda cerca, salvo que seamos vagos. Está bien. Solo vamos a ir, vamos a ir a la cancha. Vamos a ir a ver a Libertadores. No, la Copa es lindo para ir a verla, a presenciarla, es un estadio muy lindo, que hizo Argentinos, con mucha capacidad de gente. Así que bueno, vamos a invitar a Libertadores. ¿Toda la Copa se va a jugar ahí en la paternal? Sí, en la paternal. Toda. Ah. Te vamos a estar llamando, Fernando. Te vamos a llamar, a juntarnos ahí entonces. Y te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos que hayas participado en la nota, como siempre. Bueno, gracias como siempre, saludos y bueno, seguimos en contacto cuando quieran. Como no. Un abrazo. Un abrazo.